¿Qué tal? Muy buenas noches. Comienza un nuevo capítulo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, ¿cómo le va? Alejandra Babar, ¿cómo está? Muy bien, y hoy vamos a estar abordando temas, como dicen, de candente actualidad. Porque el continente africano no suele ser un tema que esté en las agendas informativas ni periodísticas habitualmente. Sin embargo, debido a su potencial y su riqueza, no escapa a los radares de las potencias. Y al igual que con América Latina, se disputan justamente la hegemonía en esa región. Estamos hablando de un continente que ha estado marcado por una historia de opresión, de saqueos y de explotación económica por parte de Estados Unidos y de Europa. Que ahora pierden influencia ante lo que es el avance de China y de Rusia en esta región. Y en el tramo final de nuestro programa vamos a estar abordando la previa, las PASO, las elecciones primarias en Argentina. Que van a delinear el escenario que se va a debatir en el mes de octubre cuando se celebren las elecciones presidenciales. Sobre estos temas hablamos hoy en Sin Fronteras. Y como habitualmente solemos hacerlo, comenzamos con el análisis de nuestro compañero y analista internacional, Álvaro Padrón. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, que no hablemos de África no quiere decir que nos pasen cosas. Tal vez el golpe de Estado en Níger ha vuelto a poner sobre el tapete el gran debate que existe entre la riqueza de ese continente y los intereses geopolíticos. Y precisamente en un momento de discusión geopolítica y de disputa, nadie puede escapar a la influencia de este impacto. Vamos a poner el foco en África. Muchas veces el continente olvidado, como se le dice, según varios autores. ¿Qué papel está jugando en esta etapa de la que ya hemos hablado, pero en otros planos? Sí, y está bien, ¿no? Porque con esta idea de que el mundo se está organizando en grandes bloques, uno va pensando cómo separa cada región, ¿no? Y está muy claro que hay dos potencias en disputa, que son China y Estados Unidos, que no necesitan construir región, aunque también lo hacen. China con el sudeste asiático, Estados Unidos con el NAFTA, el acuerdo que tiene con México y Canadá. O sea, también encuentran una especie de refugio, de área de cercanía, pero claramente por su tamaño, su influencia, logran tener en sí mismas una capacidad de acción. Pero para el resto, lo que toca es juntarse. Esto es más viejo que el agujero del mate, diríamos en Uruguay, ¿no? Unidad hace la fuerza. Entonces, Europa, de alguna manera, picó en punta, lo ha desarrollado quizá más que ningún otro continente. La idea de unirse para ser más fuertes, originalmente la idea de unirse para no matarse Francia y Alemania. Pero luego, la propia concepción de la Unión Europea es esta idea de pesar más en el mundo a partir de estar juntos. Entonces, América Latina tiene una historia larga de intentos. Hay por ahí ya una colección de títulos, ¿no? CELAC, UNASUR, PROSUR, MERCOSUR, CAN, SICA en Centroamérica, que también conocemos poco. Y África, ¿no? Es un continente entero que para nosotros, bueno, decías, Jano, continente olvidado. Yo creo que quizá es a una autocrítica que tenemos que hacer porque hablamos muy poco en esta parte del mundo de África. Pero yo no creo que sea un continente olvidado para estas potencias que nombrábamos, ¿no? Estados Unidos ha tenido una presencia muy fuerte. Ni que hablar Europa, ¿no? Colonias durante décadas. Que todavía siguen sangrando. Sí. Y últimamente Rusia y China, ¿no? Rusia, Unión Soviética en su versión de Guerra Fría. Rusia, de hecho, en algunas últimas iniciativas, pero particularmente China, ha puesto el ojo allí. Entonces, yo creo que de olvidado nada quizá nos corresponde a esta parte que compartimos el sur global, pensar que sí, que miramos poco para allí, pero que probablemente hay mucho para aprender. Y Álvaro, ¿qué similitudes podemos encontrar quizás entre el continente africano y nuestra región también? Hemos ido colonias, por ejemplo. También hay que buscar la unidad. Al menos se intenta. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí ya hay dos muy importantes, Maite, porque primero pertenecemos como a la misma parte geográfica del planeta, ¿no? Esto del sur global, como se dice ahora. Tenemos una misma... Nos paramos en la misma distribución internacional del trabajo. Esto no es nada menor. Es decir, tenemos el mismo problema de producir bienes primarios, de ser extractivistas en materias primas, en tener poco desarrollo tecnológico, y agregado a eso, y tiene mucho que ver una cosa con la otra, tenemos muy bajo comercio intrarregión, ambas regiones. Lo de América Latina es realmente asusta, ¿no? Porque tuvimos un punto alto allá por el 2000 del 22% de comercio intrabloque. Ahora estamos en el 12. Entonces hay que relacionar las cosas. Cuando decimos que América Latina ha aumentado su intrascendencia, hay que asociarla a este tipo de cosas, por ejemplo, de que entre nosotros comerciamos muy poco. Pero esto responde a algunos intereses que no son los nuestros. Exacto, sí. Y bueno, y ahí vamos un poquito para atrás, como decías, la colonia, ¿no? Porque no es casual que seamos dos continentes tan fragmentados, con tantos pequeños países. Es como una lógica en donde parece que nos quedamos todos divididos. Y esto, de vuelta con el concepto anterior, ¿no? Si unidos tenés fuerza, divididos tenés menos fuerza. O sea, hay más diferencias, ¿no? A ver, si yo tengo que decir qué nos une como síntesis, el subdesarrollo. O sea, somos dos regiones subdesarrolladas. Algunas diferencias son, por ejemplo, es muy fuerte el tema de los conflictos internos en África. Eso uno lo percibe en términos, además, conflictos violentos, ¿no? Entonces, hay ahí una diferencia fuerte con el clima, más allá de todos los problemas que tenemos en América Latina. La sensación de que hay una cierta ruta de paz, de no conflictos armados, de Colombia queda allí, pero en un proceso de solución. Lo de África es tremendo y... Permanente, además. Y permanente y afecta... Sí, una inestabilidad en eso es una opinión, pero... Y un golpe de Estado que derroca a otro golpe de Estado. Pero que sirve a determinados intereses nuevamente. No quepa duda. Ahí hay permanentemente intereses de que eso esté alimentado, fogoneado y que... Esa inestabilidad sirve. Claro, si no hay una democracia fuerte, si no hay una defensa, es más fácil también determinar la explotación de los recursos de esos países. Y, bueno, el neocolonialismo del cual hablaremos más adelante. Es así. Ahora, lo asocio a esto con los dos grandes titulares que tiene África y América Latina. África pobre, yo me niego siempre a decir que América Latina es pobre porque en realidad en términos de recursos es muy rica. Nosotros tenemos un título peor, que es el continente más desigual. Entonces, ahí para mí están los resultados de... Porque alguien dice, no, bueno, qué subdesarrollo, parece una frase. Bueno, ahí está, su desarrollo es eso. Es la pobreza, es la injusticia social en la distribución, la desigualdad. Bueno, ahí creo que empiezan a aparecer los elementos que nos muestran por qué tendría que haber una confluencia. Por qué, además de similitudes y diferencias, tendría que haber, yo diría, una alianza estratégica entre estos dos continentes. Primero, para poder pesar más en el mundo. Esto que decíamos al principio. Si el mundo se está organizando grandes bloques y hay dos superpotencias, ¿cómo hacer para no terminar otra vez tomando las decisiones que adoptan otros? Entonces, tener la capacidad de integrarse cada parte, pero al mismo tiempo de cooperar para influir en ese mundo, ese nuevo orden mundial. Salir de la matriz extractivista, es decir, romper ese esquema en donde somos productores de materias primas, que eso hoy por hoy además tiene un fuerte impacto en el medio ambiente. Antes no se miraba tanto, pero ahora la combinación de ambas cosas es dramático. Y yo diría que habría que poner el énfasis en algo que puede parecer contradictorio, mirando el futuro, que son dos continentes muy jóvenes en términos de población. Por ejemplo, África tiene el 35% de su población, es menor de 20 años. Y el promedio mundial de esa población en cada uno de los países es del 20 más o menos. En Europa menor, para nosotros que somos un caso raro en América Latina, tenemos mucha juventud y el problema es que esa juventud se va. Y ahí viene el drama de la migración, que claramente es un perfil de gente joven, y en el caso de África con la cercanía a Europa es el drama que vemos. Pero muchas de estas características, bueno, ahora tenemos el lujo de contar en el siguiente bloque con José Fernández, un amigo y un experto en estas cosas, pero yo creo que mirado del punto de vista macro, estas son las cuestiones que deberían llevarnos a una confluencia estratégica. Y ese es un factor determinante a la hora de la integración, Álvaro, porque también no hay que perder de vista, por ejemplo, pongo el coltán, el uranio, el litio, las piedras preciosas y otros minerales que hoy día se extraen de África y que justamente son uno de los objetivos de las grandes potencias. Eso tiene que ver. Tiene mucho que ver, pero la cuestión es cómo defendemos eso. Si lo defendemos cada uno por su cuenta, y eso no es defenderlo, porque lo que vamos a hacer es competir, es otra lógica perversa de nuestras dos regiones, se compiten entre países, recuerden para nosotros la celulosa, terminamos compitiendo para la captación de inversiones extranjera directa o para la captación de empresas transnacionales, que en vez de obligarlas a negociar en conjunto con los países, terminamos cada uno intentando ver quién ofrece más, o mejor dicho menos, porque en general es reducción de impuestos. Entonces, ahí hay una cuestión clave, que es para ambas regiones la clave es la integración regional, cómo salir de esa división, de esa fragmentación y constituirse en sujetos que de alguna manera puedan negociar no sólo con los demás estados o con las potencias o con otros bloques, sino, por ejemplo, con el actor que siempre decimos es sustantivo en la globalización, que es la empresa multinacional, digamos. Ahora, si la integración regional es el centro, uno tiene que preguntarse, y acá viene parte de la autocrítica que yo decía al principio, porque esto nos va a caer mal a los latinoamericanos, ¿no? Siempre vamos a mirar a África como diciendo, bueno, no, pobres, ¿no? Los africanos les va peor que a nosotros, saben menos que nosotros. En integración regional saben que no. Yo diría que es un buen momento para que América Latina, que no tiene grandes méritos en materia de integración regional, mire para el lado de África. O sea, acaban de avanzar muchísimo más que nosotros en los últimos años y particularmente en los últimos cuatro años. Y sobre todo se equivocaron menos. ¿En qué sentido? Sobre todo se equivocaron menos. Porque se han abierto menos al mundo. Tienen el mismo defecto de comerciar poco entre ellos, pero nosotros somos los campeones de haber hecho acuerdos comerciales con el resto del mundo, sobre todo con el mundo rico. Entonces, esa teoría de la apertura de los TLC, los Tratados de Libre Comercio, que no es un problema en sí mismo, sino de cómo están hechos, de cómo se negocian. Yo no estoy diciendo que esté mal negociar el comercio internacional, estoy diciendo que depende de qué acuerdos sean, con qué condiciones. Bueno, nosotros estamos mucho más atrapados en esa lógica. México, Chile, Colombia son campeones del mundo en Tratado de Libre Comercio, lo cual demuestra que eso no garantiza el bienestar ni el desarrollo. Entonces, es increíble, pero comparando las dos regiones, nosotros cumplimos los deberes de la ECA del 90, que es la apertura unilateral, casi sin poner del otro lado ninguna exigencia, parecía que era una competencia de quien firmaba más TLC, y ganamos, y al mismo tiempo perdimos, porque hoy por hoy África, en su esquema de integración, está manejando eso como bloque, no país por país. Nosotros lo terminamos haciendo país por país. Entonces, ahora es muy difícil, bajamos tanto la protección de la región, que nos cuesta muchísimo tener una estrategia común. Entonces, hay que mirar para África y aprender, por ejemplo, les digo, qué enseñanzas nos pueden dar. En el 2021, hace poco, crearon la zona de libre comercio continental africana, es la mayor zona de libre comercio del mundo en materia de cantidad de países, 54. Uno dice, bueno, sí, pero claro, que son países que no pesan tanto, entonces no es que el volumen del comercio, el peso económico. Pero, ¿saben lo que es valioso? Que son 54 realidades distintas. O sea, se puede. Vieron que se usa mucho eso de explicar, no podemos integrarnos porque hay muchas diferencias. Les aseguro que en este caso, las diferencias son mucho mayores entre ellos que para nosotros en América Latina, y pudieron, bajo tres características. Y me gustaría que esto sirviera de referencia para el esfuerzo que se está haciendo, ¿se acuerdan de la reunión de retiro en Brasilia? ¿Qué está haciendo América Latina? Entre la CELAC, el retiro, la Nounasur, quizá algo nuevo, las discusiones del Mercosur, buscando un rumbo para la integración regional. ¿Qué hizo África? ¿Qué ha hecho África? Tres características de este acuerdo. Que sea un paraguas, sin disolver ninguna subregión, nosotros vamos a precisar eso, no podemos meter a México en cualquier cosa, no podemos meter a Centroamérica, tenemos al Mercosur, tenemos a lo que era la UNASUR, en fin, hay que encontrar una fórmula pragmática que nos unifique. La tienen los africanos porque encontraron esa lógica mucho más dispersa su realidad que la nuestra. Segundo, un enfoque incremental. Van construyendo esto con fase sucesiva. No hicieron un acuerdo primero completo para luego no cumplirlo. Dijeron, vamos paso a paso, que cada uno de esos pasos nos demuestre que vamos avanzando. Y tercero, y esto es clave, el comercio como un elemento más, pero no el fundamental, sino el concepto de desarrollo sustentable. Y construyeron una agenda 2063. Y yo les pregunto si ustedes han escuchado hablar de algo así en América Latina. Una hoja de ruta, un rumbo, un objetivo que tenga esa proyección. Entonces... De luces largas, como le dicen ahora. Sí, pero te das cuenta, Jano, que es dramático, porque en realidad nosotros tenemos la percepción de que estamos mejor que ellos. Y sin embargo... Un serbo racista y clasista de nuestra parte, una mirada occidental... Todo el que quieras. ...eurocéntrica, brutal, ¿no? Todos juntos. Pero en realidad el resultado final es que miramos a otras regiones del mundo para ver cómo avanzar. Y ahí tenemos un muy buen ejemplo de alguien, de un continente que además puede ser cómplice, par, socio, no sé, llamarle como quieras, de lo que América Latina necesita, que es integrarse para pensar más allá en el mundo. Y en esta, antes de cerrar con Argentina, pero en esta posible cooperación sur-sur entre nuestra región y el continente africano, por ejemplo, ¿qué rol te parece que podría tener Brasil, que ya integra el BRICS, que tiene a Sudáfrica, y qué ha tenido como una mirada hacia ahí, ¿no? Dasen el clavo de algo muy importante. ¿Quién lidera estos procesos? Porque mirá qué casualidad. Para nosotros es Brasil, para África es Sudáfrica. ¿Quiénes integran los BRICS por estas dos regiones, junto con Rusia, India y China, Sudáfrica y Brasil? Tremendo, tremenda discusión que va a darse ahora, porque va a haber una cumbre de los BRICS, si amplían o no. Esa, para la próxima, vamos a trabajar eso, porque uno supone que siempre es positivo ampliar, pero hay muchas resistencias, porque algunos, entre ellos Brasil y Sudáfrica, dicen, si seguimos sumando socios, lo que vamos a lograr es que China sea hegemónica en este espacio, porque ya vamos a ser tantos medianos y chicos, o está pidiendo, bueno, pidió Bolivia en estos días, ingresar a los BRICS, Argentina. Arabia Saudita. Empieza a haber un problema en donde ya se pierden los equilibrios que los BRICS tuvieron. Ahora, eso para después, pero está muy claro, en esta pregunta que hacías, Maite, que hay dos sujetos en estos dos continentes que son los que empujan el carro. Brasil, en el lado de América Latina, y Sudáfrica, en el caso de África. Y por algo integran ámbitos tan claves como los BRICS, como el G20, y yo creo que, en gran medida, y lo vamos a ver, en la posibilidad que tuve de visita a Brasil y de conversar con Lula, su próximo paso después de ir al G20, a la reunión de BRICS y a las Naciones Unidas, es una visita profunda en África, porque Brasil sí, además de tener una historia en común, mucho más fuerte que la nuestra, o por lo menos la que nosotros reconocemos, porque la tenemos, ha tenido una política hacia África, y la va a recuperar después del tsunami de Bolsonaro. Entonces, es de esperar que sí, que entre Sudáfrica y Brasil, los dos continentes tengan un proceso confluente. Incluso Colombia, y no te quiero interrumpir la pregunta, ha hecho algún guiño con la visita de Francia Márquez a África, que le dio una importancia también superlativa, ¿no? Total, sí, sí. Bien, en el próximo bloque, vamos a seguir con este tema, pero Álvaro, aprovechándote, vamos a hablar en el último bloque de Sin Fronteras sobre las PASO, las elecciones que se vienen en Argentina, las primarias en 13 de agosto. ¿Qué nos podés adelantar de tu impresión respecto a esto? Y es el primer capítulo de tres, de esta película que va a ser intensa, ¿no? Siempre es todo intenso en Argentina. La política en Argentina es para ellos. Y últimamente se nos arrimó para acá, ¿no? De una manera un poco penosa, me parece la reacción nuestra de tener esa predisposición como si estuviéramos afectados, fuéramos víctimas, pero otra discusión. Yo estoy convencido que no hay ningún país tan importante para nosotros como Argentina. Podrá luego referenciarse con otros datos que son menores, de comercio, de exportación, pero no hay nada tan influyente, no hay otro país tan influyente para nosotros como Argentina. Así que después de nuestra elección, es la que tenemos que seguir con más atención, hasta por la cantidad de uruguayos que viven allí, ¿no? Ese es el primer capítulo, es un capítulo que se mete más para adentro, lo van a ver más en detalle en el tercer bloque, porque además hay cosas que son difíciles de entender desde aquí. Pero yo lo que creo en materia de política internacional es que estamos frente a una elección decisiva. Por un lado, por supuesto para Uruguay, lo acabo de decir, por muchas razones, hasta de agenda bilateral, pero lo es para la región, porque la pregunta que va a hacerse es ¿se continúa con un cambio de ciclo o ese cambio de ciclo se frena y empieza una tendencia distinta? Ya pasó en ciclos anteriores, es como que Argentina adelanta los tiempos. Además de eso, si ocurre un cambio de ciclo político, que depende según quien gane la intensidad con la que sería ese cambio, ¿qué cambia de correlación de fuerzas en la región? ¿Cómo eso afectaría al Mercosur? ¿Cómo afectaría este proyecto de relanzar algo parecido a la UNASUR con otro nombre? ¿Cómo se equilibra la relación con Brasil, que es claramente Brasil desde hace mucho tiempo definió que la relación con Argentina es estratégica? Entonces, todo eso va a tener que ver con una elección, porque al final la política exterior depende muchísimo de la concepción que tiene el gobierno de turno. Pero Argentina está muy atada a la región y yo diría que salvo una cosa muy radical como la de mi ley, vamos a tener continuidad en la política exterior argentina con matices en términos de perfil, pero yo diría que todo eso está en juego en esta elección, así que además de lo atractivo que es una elección de un país tan importante para nosotros, pero además que es siempre interesante, está este impacto en la política internacional que sin duda va a influir en la región y en nosotros como país. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. Quédense que en el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre el continente africano. Aquí en Sin Fronteras ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Decíamos en el comienzo de este programa y de hecho lo hacíamos con Álvaro Padrón, queríamos poner el foco en África, no solo por los acontecimientos más recientes, sino en general por la situación del continente y para profundizar en su situación política y la influencia geopolítica africana vamos a conversar con el consultor y ex consejero de Cultura y Patrimonio Mundial de la UNESCO para el Mercosur, Joséán Fernández. Joséán, bienvenido, un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto, un saludo a Maite y a ti, Alejandro. Por supuesto, Álvaro, amigo de hace muchos años, casi 30, contaba el otro día. Impresionante. Para comenzar, en 1963 se fundó la Organización para la Unidad Africana, que en 2002 fue lo que se convirtió en la Unión Africana. ¿Cuáles fueron los objetivos y cuál es el estado de situación al día de hoy? Bueno, pues la Unión Africana se constituyó siguiendo los modelos de integración regional que proliferaban en aquel tiempo, y a partir de ahí surgieron otros modelos de integración más organizados en torno a regiones específicas de África, como la Unión del Magreb o la zona de África Occidental o de África Oriental, o seguramente el más desarrollado de todos ellos, que era la unión de, digamos, la comunidad de estados de África austral, ¿no? Objetivo, desde la herida común del colonialismo que afectaba a todos los estados africanos, intentar organizar la solidaridad colectiva, intentar organizar el comercio entre los diferentes países, y también una apuesta por un desarrollo más sostenible. La pregunta que nos deberíamos hacer es en qué medida esos objetivos tan nobles y tan ambiciosos han sido alcanzados, ¿no? ¿Y en qué sentido? ¿Han sido alcanzados o no? Especialmente teniendo en cuenta también de que... Yo creo, le escucho a Álvaro antes, digamos en sus comentarios sobre, pues elogiosos de alguna manera sobre el proceso de integración, sobre algunos de los objetivos que habían conseguido los países africanos recientemente, y yo soy bastante más crítico, ¿no? Creo que también la Unión Africana y los diferentes sistemas de integración regional son objetivamente un fracaso. Se tienen que hacer muchas más cosas. Por supuesto que las dificultades que han tenido son enormes y que no han resultado procesos nada fáciles, ¿no? Se han proliferado, hay países que pertenecen a diferentes bloques de manera simultánea, hay rivalidades entre todos ellos, y eso dificulta enormemente conseguir los objetivos que se han planteado. Y en estos momentos, África no deja de ser lo que fue en los años 70, un nuevo espacio de disputa global entre las potencias, ¿no? Escuchaba también en la presentación Alejandro Maite, como decíais, que África había sido un continente expoliado, depredado por Europa y por Estados Unidos. Por supuesto que sí, pero es que China y Rusia no se están quedando atrás, no están en África porque sean hermanitas de la caridad. Están intentando también conseguir sus propios objetivos geopolíticos, están intentando asegurar rutas de suministro para sus mercancías y están intentando conseguir una cosa mucho más, digamos, quizás útil, ¿no? Desestabilizar África en estos momentos es, como está sucediendo en el Sahel, con los golpes de estado de Burkina Faso, de Mali y ahora recientemente de Níger, es una manera, digamos, de iniciar nuevas guerras vinculadas al hambre, ¿no? De provocar movimientos y desplazamientos de personas que acaban afectando a su rival sistémico, que es la Unión Europea, ¿no? Y eso también es parte de la agenda de Rusia y de la agenda, seguramente, en menor medida, de China, ¿no? Creo que es bueno tener una mirada realista sobre esto. No hay buenos y malos en el continente. Los que están perdiendo son los propios africanos, los pueblos africanos, más, por cierto, que sus élites, que se han beneficiado mucho y de una manera, pues, poco decente de lo que está pasando con sus pueblos, ¿no? Sí, eso está muy claro, que hay un interés de las grandes potencias, de los grandes bloques, de poner sus pies, sus manos y todo lo que puedan en África. A propósito de esto, José, el 27 y 28 de julio se realizó en la ciudad de San Petersburgo la segunda cumbre del gobierno ruso con los países africanos, pese a las presiones que ejerció Estados Unidos en contra de ese encuentro. ¿Qué resultado puede verse de esa reunión a priori o en principio? Pues yo creo que resulta difícil saberlo, ¿no? Porque una cosa son las declaraciones oficiales, el comunicado que, bueno, que se ha emitido de los resultados de esa segunda cumbre y en función de quién analiza lo que ha ocurrido, pues la valoración es diferente. En la prensa occidental, la cumbre ha sido un fracaso, ha sido considerada un fracaso, ha sido considerada porque desde su punto de vista los libres africanos han ido a San Petersburgo a echarle a Putin en cara el abandono del acuerdo sobre el grano del mar negro, ¿no? Pero seguramente la respuesta está en el medio, ¿no? Rusia ha conseguido convocar a, digamos, a 55 países, algunos más de los que estuvieron en, digamos, en la primera cumbre del 2019. Ha habido muy pocas ausencias y países relativamente pequeños. No ha estado Benin, no ha estado tampoco Níger, seguramente como consecuencia del golpe de Estado. Ha sido una ocasión para que los países africanos hayan podido expresarle a Rusia su agradecimiento por lo que fue por lo que muchos de ellos consideran que fue el apoyo que Rusia les facilitó en los tiempos de los movimientos de liberación nacional. Ese recuerdo emocional está muy presente en muchos líderes africanos. Yo recientemente estuve en Angola, en Mozambique, en Sao Tomé y Príncipe, en Cabo Verde y muchos de ellos recordaban el apoyo que Rusia les había ofrecido en los años en los que se estaban configurando estos movimientos de liberación nacional. Pero lo cierto es que ellos son las principales víctimas de la guerra de Ucrania y de que Rusia haya abandonado el acuerdo del Mar Negro y que se estén bombardeando cargamentos de trigo que a quienes se alimentan son a los pueblos africanos. Así que yo creo que es una valoración que habrá que hacer con el tiempo. Lo que es verdad es que el mensaje que han mandado los países africanos es muy claro. Es nosotros vamos a defender nuestros propios intereses. No somos siervos de nadie y por supuesto de las potencias occidentales que tanto daño hicieron en África de la Unión Europea y de Estados Unidos pero tampoco de Rusia y seguramente tampoco de China. José, ¿cómo sí se ha materializado por ejemplo la influencia de China pero también la de Rusia en el continente? ¿Cómo es? ¿A través de inversiones? ¿A través de cooperación? ¿A través de las multinacionales? ¿Cómo es que funciona? Para entender un poco yo creo que son dos casos completamente diferentes. Rusia, China lleva muchos años tejiendo una red de acuerdos económicos, construyendo infraestructuras para su famosa ruta de la seda. Es por ejemplo que sirva esto a título de ejemplo. Sao Tomé y Príncipe son dos islas volcánicas, ex colonias portuguesas, donde no hay una embajada de la Unión Europea pero hay una embajada de Rusia y hay una embajada de China enorme. ¿Por qué? Porque tiene un puerto de aguas profundas que resulta funcional a su estrategia digamos de garantizar rutas de suministro y rutas comerciales para sus exportaciones. Resulta realmente sorprendente ver el tamaño y la dimensión de la embajada china en un país tan pequeño como Sao Tomé y Príncipe. Así que la estrategia de China ha sido acuerdos comerciales, financiación a través de sus bancos de esas infraestructuras y acceso a minerales estratégicos para sus industrias digamos de alta tecnología. Decía antes Alejandro en sus comentarios que esos eran algunas de las razones por las que los países por las que las grandes potencias estaban interesadas. ¿Quién quiere acceso al uranio, al niobio, al coltan? Están dispuestos a hacer cualquier cosa, comprar voluntades para hacerlo. Durante un tiempo era... Yo viví en Angola durante dos años y era increíble ver la presencia china digamos con trabajadores chinos que estaban trabajando en Angola en el desarrollo de grandes infraestructuras. La presencia de... Rusia no tiene... Rusia tiene el PIB de Italia no tiene la misma capacidad de inversión digamos y comercial que tiene China, ¿no? Por supuesto. Pero sin embargo hace unos años Putin escribió un artículo sobre la estrategia asimétrica. Igual no tengo la capacidad de competir de tú a tú con Estados Unidos pero puedo acabar haciéndole daño desestabilizando algunos países, ¿no? Y seguramente la presencia del grupo Wagner en 40 países de africanos explica pues esa estrategia, Ha sido por ejemplo muy curioso como y tiene mucho que ver con ese doble lenguaje que se utiliza en las relaciones internacionales como Lavrov condenaba el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenaba el golpe de Estado en Níger y al mismo tiempo Prigozin el líder de Wagner que estaba también presente en la reunión por cierto una cosa muy muy curiosa brindaba por lo que por lo que era una acción del grupo Wagner que ha ido sustituyendo la presencia militar francesa en todos los países del Sahel. Sí, ese es un tema también, Joséán, interesante porque hablábamos justamente de que no ponemos el foco habitualmente en África no hablamos de África empezamos a hablar de los Wagner a partir de la guerra en Ucrania pero ni siquiera se tenía conocimiento de que la presencia de este grupo en África es de larga data no solamente en África lo sabemos en Siria también es de larga data casi desde el principio Wagner empezó sus operaciones en el año 2013 pero claro el modelo de negocio lo había inventado Blackwater que no dejaba de ser un contratista del departamento de Estado en Estados Unidos para privatizar las guerras para que en lugar de asumir las responsabilidades que tienen los estados aunque tanto Rusia como Estados Unidos no son firmantes de algunos de estos acuerdos internacionales para someter a los estados digamos a una responsabilidad jurídica internacional y acabar interviniendo de maneras indirectas Wagner lleva está presente en 40 países africanos se ha estado presente en las guerras en la disputa que ha habido por los pozos del petróleo en Libia está presente en todo el Sahel haciendo que está sirviendo de guardia de corps está haciendo lo que los militares franceses no están consiguiendo que es proteger a los gobiernos de esos países de la amenaza yihadista a cambio de nada no por supuesto explotando minas de oro en Sudán y en otros lugares lo que he dicho anteriormente aquí no hay buenos y malos son todos malos en relación a África están todos intentando explotar sus recursos intentando conseguir beneficios digamos de esas intervenciones José Álvaro Padrón en el bloque anterior hablaba un poco de la importancia de la cooperación un poco no bastante sobre la importancia de la cooperación sur-sur ¿cómo ves la posibilidad de que haya un mayor acercamiento entre nuestra región Latinoamérica y el continente africano te parece que puede llegar a ser algo posible? Yo creo que es muy deseable creo que una de las grandes la gran esperanza de la humanidad es que el sur global sea capaz de organizarse y digamos y tratar de construir un mundo más justo si vamos a dejar ese objetivo a la rivalidad sistémica entre Occidente y digamos liderado por Estados Unidos y China con Rusia como un actor menor no lo vamos a conseguir deseable pero muy difícil no hay intereses digamos comerciales inmediatos es cierto que Brasil inició una política africana muy notable con Lula que no solo pasaba por acuerdos con los países de la lusofonía pasaba porque grandes empresas públicas brasileñas como Embrapa llegaban a acuerdos para desarrollar cultivos etcétera durante muchos años Brasil fue el segundo país africano digamos por población negra de la tierra ahora eso ya no es cierto pero absolutamente deseable y además no nos olvidemos que África en estos momentos tiene 1250 millones de habitantes pero que en 20 años va a tener 2500 millones de habitantes va a ser no solo un gran digamos un gran mercado que lo va a ser sino también va a ser sede de grandes iniciativas empresariales antes Álvaro mencionaba también como Sudáfrica era como el gran líder africano por su participación en los BRICS pero no nos olvidemos del otro gran líder africano por el tamaño de su economía y porque lidera también África Central que es Nigeria y me parece que hay digamos la posibilidad de iniciar diálogos interregionales entre América Latina y África en este caso que podrían ser muy fructíferos pero de vuelta sería deseable pero yo no veo en estos momentos que esto sea factible primero sería necesario en América Latina poner la casa en orden que los procesos de integración regional realmente funcionaran que América Latina fuera capaz tal vez no de hablar con una sola voz pero de hablar con una voz menos disonante que la actual con intereses tan alejados digamos entre sí y que África fuera capaz de hacer lo mismo estamos a punto de ver una guerra en el Sahel entre este domingo vence el ultimátum de la comunidad económica de Estados digamos de África Occidental liderada por Nigeria para digamos dirigido al gobierno de Níger para que restituya al presidente de puesto o digamos o ser eventualmente digamos atacada militarmente y al mismo tiempo que hemos visto que que Mali que Burkina Faso han dicho que se defendería así que es posible que África se vuelva envuelta en una guerra digamos regional como no hemos visto hasta hace tiempo desde hace tiempo Sí y eso demuestra también la gran cantidad de intereses que pesan sobre los distintos países y a quienes responden Joséán ¿qué expectativas hay para la cumbre de los BRICS que se va a desarrollar este mes en Sudáfrica? Ya se han generado polémicas por las amenazas que existen de una captura internacional de Vladimir Putin hay una orden de la Corte Penal Internacional en ese sentido precisamente bueno ¿qué se espera de esta cumbre que puede generar a partir de toda esta situación que hay en este momento? El secretario general del Congreso Nacional África era muy claro en una entrevista que la hacían recientemente en la BBC decía nosotros no querríamos detener a un jefe de Estado de un país digamos de un país con el que tenemos relaciones digamos en diplomáticas como es Rusia pero vamos a cumplirlas digamos somos parte de la Corte Penal Internacional y si Putin va a visitar Johannesburgo o visitar Sudáfrica seguramente tendrían que acabar cumpliendo esa orden así que yo creo que Putin no acabará visitando Sudáfrica aunque participará de manera importante como esta primera cumbre de jefes esta segunda cumbre en San Petersburgo no ha dejado de ser una primera parte de todo esto ¿qué resultados para la cumbre de los BRICS? bueno pues yo creo que estamos en un desorden mundial por llamarlo de una manera más correcta en descomposición donde aparecen nuevos actores y los BRICS tienen que organizarse entre sí será importante el papel que pueda jugar Brasil en la medida que Dilma Rousseff es la nueva presidenta del banco de los BRICS tendrán que también resolver las cuestiones que planteaba Álvaro ¿es mejor crecer y ampliar los BRICS o no hacerlo? recordemos que hay un país africano Egipto que ya forma parte del capital digamos del equity del capital de los BRICS y que hay algunos que ya han solicitado su integración algunos muy relevantes como Marruecos que es una potencia regional en el Magreb o Nigeria que lo es en África Occidental así que va a ser una hoja de ruta complicada ¿serán capaces de ponerse de acuerdo en el marco de un contexto internacional tan complicado como es el que ha abierto la guerra de Ucrania? De vuelta sería deseable pero yo creo que será complicado José Fernández muchísimas gracias un gusto contar contigo en Sin Fronteras a vosotros un placer estar de vuelta en las pantallas de mi segunda casa que es Uruguay así que un saludo a todos los orientales muchísimas gracias gracias José nos vamos a la pausa y después nos vamos a meter de lleno en las primarias argentinas en las PASO de cara a las elecciones de octubre ya venimos tercer y último bloque permiso de Sin Fronteras y nos vamos para Argentina porque les contábamos que el 13 de agosto se vienen las PASO las primarias abiertas simultáneas y obligatorias elecciones claves en el país vecino y para hablar de este tema que recibimos a Ari Lijalad quien es periodista y politólogo muy buenas noches Ari gracias por estar con nosotros hola como están gracias por la invitación muy bien que tal Ari bienvenido me abalanzaba porque dijo Álvaro Padrón que después de las elecciones nuestras las elecciones en Argentina tienen que ser las que consisten nuestra mayor atención por la importancia que implican Ari como está el clima de la campaña cuáles son los temas centrales de la agenda de los candidatos a estas horas a ver bueno ustedes por ahí si siguen la actualidad argentina saben que en campaña estamos siempre lo que pasa es que se acelera un poquito y más ahora que quedan algunos días para una elección que es algo extraña porque ustedes sabrán que las PASO son las primarias abiertas simultáneas obligatorias lo que hacen es definir quienes van a participar de la elección general que va a ser recién en octubre y depende de cada partido que haya propuesto hacer una interna o no ahora como en la Argentina y calculo que en Uruguay también las encuestas le pifian las encuestas publicadas le pifian sistemáticamente hace muchos años por distintas razones yo creo que porque las encuestas que se publican son para hacer operaciones mediáticas y no para informar porque hay un sesgo de las personas que quieren contestar porque ha cambiado la tecnología en fin etcétera las PASO terminan funcionando como una gran encuesta real porque efectivamente la gente va a votar e impactan mucho y transforman la primera vuelta en un balotage pero varios meses después digamos es un fenómeno bastante extraño que sucede desde que esto existe en un clima en el cual está habiendo algo muy raro en la Argentina que es que hubo elecciones en muchas de las provincias y hay récord de baja participación histórico en casi todas entonces el primer tema que está preocupando a todos los candidatos es que la gente vaya a votar en la Argentina un país que este año cumple 40 años de democracia de recuperación democrática el porcentaje de participación ronda entre el 75 y el 80% la última provincia que votó Santa Fe tuvo el 63% Ari en este sentido considerás que hay una diría capaz que una nueva desilusión por parte del electorado respecto a la política en Argentina digo una nueva porque la política en Argentina es muy particular sí yo lo que creo es que existe en la Argentina lo que se llama insatisfacción democrática que es que los estados han visto rebajada su margen de acción frente al poder que tienen las corporaciones empresarias pero las corporaciones empresarias no van a elecciones los ciudadanos se quejan con la gente que votan y efectivamente en los últimos 20 años los gobiernos en Argentina se han repartido entre el peronismo kirchnerista que ha gobernado los primeros 12 años y después estos 4 años que habría que ver cómo se los catalogan y la derecha macrista y lo que sucedió es que ni en los gobiernos que ustedes llamarían progresistas que es el kirchnerismo ni en el gobierno de derecha que es el macrismo se han resuelto muchos de los problemas que tiene la ciudadanía en algunos casos porque son difíciles de resolver y no se pudo creo yo durante el kirchnerismo en otros casos porque no se quiso porque era un proyecto más vinculado a lo empresarial que fue durante el macrismo entonces efectivamente hay un montón de personas que sienten insatisfacción frente al Estado y frente a los gobiernos que han estado a cargo de ese Estado entonces bueno esa cuestión se refleja efectivamente o en baja participación electoral o en muy alto voto en blanco lo que sí sí no perdón pero es pensando en esto que decías ¿no? del kirchnerismo y el macrismo y la insatisfacción con estos dos es ahí que entra un personaje como la figura de Javier Milei justamente en este mapa electoral que se va formando y que empieza a tener más apoyo porque quizás brinda como yo que sé otro relato respecto a la política para la gente que quizás está cansada sí a ver los argentinos lo único que somos originales es en creernos originales esta satisfacción democrática sucede en todo el mundo y ha generado el surgimiento en todo el mundo de personajes parecidos a Milei desde Donald Trump en Estados Unidos Bolsonaro en Brasil Vox en España y puedo seguir un rato largo digamos son los partidos por dividirlo entre progresistas y conservadores del mundo a todos les ha pasado esto y en todos los lugares han surgido este tipo de figuras algunas más institucionalizadas y que llevan más elecciones encima y en el caso de la Argentina la figura de Milei y efectivamente va a haber gente que diga bueno yo estoy harto de que ni el peronismo ni la derecha me haya resuelto mis problemas cotidianos que son la inflación que son los medicamentos que es el acceso a derechos básicos como internet como como el celular como la medicina etcétera y bueno y ha puesto un candidato que no para darle una oportunidad porque no estuvo ahora Milei es un candidato de derecha y que no va a tocar ninguno de los intereses empresarios y corporativos que tampoco tocó la derecha en la Argentina la diferencia es que no tiene institucionalidad partidaria o sea Milei ha sucedido en la Argentina como se desdoblaron muchas elecciones en muchas provincias los candidatos de Milei les ha ido mal entonces hay una idea de que le va a ir mal a Milei a nivel nacional el problema es que lo que pasó en esas provincias es que no hubo arrastre como fueron solos sin la figura de Milei y sus candidatos no los conocía nadie Milei es muy conocido y es probable que esté en un número como una no como una tercera fuerza no en una elección de tercios pero sí un número que esté por encima del 10% 10-12% y es un número importante en la Argentina igualmente todo indica repito las encuestas en la Argentina no se pueden tomar en serio que va a ser de vuelta una elección donde las dos fuerzas mayoritarias que reúnan el 70-80% de los votos sean el peronismo y el antiperonismo como sucede hace muchísimos años Ari vayamos al peronismo al escenario del oficialismo la discusión sobre las candidaturas internas ha sido muy conflictiva algunos precandidatos no llegaron a durar 24 horas ¿podrá saldar esta nueva conformación llamada Unión por la Patria esta discusión y enfrentar una campaña con relativo éxito teniendo en cuenta estos antecedentes? Bueno sorpresivamente la interna del peronismo viene siendo muy tranquila cosa que no es habitual sí efectivamente como decís pasó que no se sabía quién iba a ser definitivamente el candidato que hubo un candidato que es Guado de Pedro el ministro del interior que duró 24 horas menos y finalmente se decidió la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi como fórmula principal y hay una fórmula también que compite en la interna que es la de Juan Grabois que bueno que decidió también participar y se le permitió también hacerlo pero claramente hay una decisión de todos los espacios Unión por la Patria de priorizar la fórmula de Massa y de Agustín Rossi tiene una ventaja y una desventaja y es la misma al mismo tiempo que es tiene la ventaja Sergio Massa de ser ministro de economía y poder desde la gestión tomar decisiones que impacten en la agenda electoral tiene la desventaja de que es el ministro de economía de un país donde el macrismo dejó una deuda de 45 mil millones de dólares que es impagable y eso genera que este gobierno y cualquier gobierno carezca de reservas para afrontar corridas cambiarias para afrontar por ejemplo una sequía la Argentina igual que Uruguay tiene una de las sequías más grandes de su historia y eso le generó 20 mil millones de dólares menos de reservas entonces cualquier movimiento en la Argentina que impacte sobre el dólar el Estado no tiene dólares para frenarlo y eso impacta en la inflación y para un candidato que es ministro de economía eso es un problema entonces bueno esa es la situación en una campaña muy compleja para el oficialismo ahora lo que está claro en la Argentina no sé cuánto llega al Uruguay es que al igual que en Brasil lo que se discute en la Argentina en este momento es democracia o fascismo y no es una exageración los candidatos opositores son candidatos que por ejemplo no han condenado el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner son candidatos que han sido parte de un gobierno que realizó espionaje ilegal de forma masiva a dirigentes políticos a periodistas a empresarios a sindicalistas a dirigentes sociales son candidatos que dicen a las personas que se manifiestan cárcel o bala son candidatos o sea ese tipo de cuestiones están en los candidatos no de mi ley ese tipo de cuestiones dicen Patricia Bullrich dice Horacio Rodríguez Larreta hace poco hubo en la Argentina un virtual estado de sitio en una provincia que es la provincia de Jujuy con una brutal represión donde no murió gente de milagro pero varias personas perdieron la vista por una reforma constitucional que prohíbe el derecho a la protesta y al que protesta lo reprimen y lo meten preso en una provincia donde no rige el estado de derecho o sea tenemos a la derecha no es la derecha argentina en otras épocas tocaban los cuarteles militares pero digo es una derecha fascista y que no tiene ningún empacho en decirlo es una derecha que hace pocos días dijo que quiere eliminar los derechos obtenidos en todas las convenciones colectivas de trabajo o sea que los trabajadores pasen a cobrar un quinto de lo que ganan es una derecha muy violenta entonces es un gobierno este con dificultades sí es un gobierno que no ha logrado contener la inflación sí es un gobierno que no ha logrado distribuir la riqueza que aún con todos estos quilombos genera la Argentina la Argentina creció estos últimos dos años a tasas altas pero no se distribuyó sí ahora es un gobierno democrático y es un gobierno que plantea seguir por un carril democrático la derecha argentina no y es un es un grave problema eso por ahí no se ve así hacia afuera o por ahí se vio más claro en Brasil entre entre Bolsonaro y Lula pero la Argentina está en un proceso parecido o sea está en un proceso donde estamos definiendo entre democracia con todos los problemas que tiene y fascismo Ari vamos a seguir metiéndonos en la interna de Bullrich y Larreta pero antes quería volver un poquito a la interna del oficialismo y preguntarte ¿te parece que quizás el electorado que está más corrido a la izquierda se puede haber representado por masa o quizás masa puede ir acomodando un poco el discurso para abarcar un poco más? bueno es la gran incógnita si Cristina hace campaña al lado de masa sí es una respuesta bastante sencilla masa efectivamente como vos decís ha ido adaptando su discurso hacia hacia agradarle a un electorado que no se olvida de que masa fue parte del kirchnerismo el primer kirchnerismo que masa se fue del kirchnerismo fue opositor al kirchnerismo y eso no pasó hace tanto entonces el electorado kirchnerista no se olvida pero bueno todo depende también de primero de que se entienda que está en juego y segundo en estos pocos días que quedan para la elección que haga Cristina o sea los liderazgos no se no se transpolan los votos no se prestan así nomás pero en la Argentina la figura de Cristina sigue siendo al día de hoy la que más votos o sea Cristina ganaría la elección si se presentara el problema es que Cristina está proscripta bueno si Cristina en estos días se para al lado de masa le levanta la mano y dice él es mi candidato bueno no van a quedar dudas si no puede pasar eso que vos decís que haya que haya personas que sean parte del peronismo que sean parte del kirchnerismo y no se sientan atraídas ahora toda la dirigencia del kirchnerismo ha manifestado públicamente su apoyo a la candidatura de Sergio Massa y Agustín Rossi Agustín Rossi además de vicepresidente que es claramente una de los exponentes más más centrales del kirchnerismo así que lo que vos planteás es una gran incógnita y es lo que solemos preguntarles a los dirigentes del peronismo del kirchnerismo pero bueno yo creo que depende mucho más que de lo que haga Massa de lo que haga Cristina volvamos a la otra interna la de la oposición Ari ¿cuánto puede influir que gane Bullrich o Rodríguez Larreta y qué está pasando en esa interna porque por lo menos está bien no son muy creíbles las encuestas pero le dan una ventaja a Bullrich que puede sorprender un poco porque de alguna manera Rodríguez Larreta tiene en la ciudad de Buenos Aires su plataforma digamos como para poder tener una campaña entre comillas más tranquila sí bueno en el caso de la oposición sí están muy violentos entre ellos lo cual si son así violentos entre ellos de vuelta imaginen lo que pueden ser hacia afuera respecto a las encuestas te repito lo que pasa con las encuestas es que los que contestan son los que quieren contestar y claramente dentro de esta derecha violenta la parte más violenta es la de Patricia Bullrich y efectivamente en muchas de las encuestas aparece por encima ahora en la provincia de Santa Fe aparecía Patricia Bullrich la candidata de Patricia Bullrich que se llama Carolina Lozada muy por encima del candidato de Rodríguez Larreta y perdió por paliza entonces no se puede saber en ese sentido lo que sí yo lo que se ve es claramente a una persona más preparada que otra o sea Horacio Rodríguez Larreta siendo un candidato totalmente derecha es un hombre más preparado en términos de estado que Patricia Bullrich en las últimas semanas ha quedado en evidencia que no tiene ninguna posibilidad intelectual Patricia Bullrich de ocupar la presidencia porque desconoce absolutamente el funcionamiento del estado Horacio Rodríguez Larreta hace 25 años que es funcionario público en una ciudad que tiene presupuesto récord pero que tiene desigualdades notorias que no debería tener dado el presupuesto que tiene pero bueno no se sabe cómo va a dar y efectivamente el domingo sabremos quién es el candidato tampoco se sabe muy bien si gane quien gane primero el otro lo va a apoyar y segundo qué va a pasar con los votos o sea no es claro que todos los votos de Patricia Bullrich se vuelquen hacia Rodríguez Larreta o todos los votos de Rodríguez Larreta se vuelven a Bullrich en el caso de que uno u otro ganen así que eso es toda una gran incógnita y también es una incógnita que va a ser Macri de vuelta o sea así como Cristina tracciona votos en el peronismo Macri tracciona votos en el antiperonismo entonces es una más allá de las cargadas de que es mufa y de que cada vez que apoya a alguien pierde dentro del del antiperonismo Macri es una figura relevante entonces hay que ver también si en estos últimos días Macri explícitamente apoya a uno de los dos Ari me quedé pensando un poco lo que decía sobre esta cuestión de que en Argentina se va a dar una elección también como se dio en Brasil donde se elige democracia sí democracia no y pienso es una cuestión netamente subjetiva pero que quizás no nos llega ese mensaje y en este sentido preguntarte quizás ¿será porque nos llega tanto esta cuestión de espectacularización que tiene mi ley de decir tanto disparate que las cosas que dice Bullrich por ejemplo o Rodríguez Larreta que tienen un contenido de muchísima aporofobia muchas veces o xenofobia que quedan como que se relativizan de alguna manera totalmente la figura de mi ley fue creada para correr los umbrales de lo que se puede discutir y decir entonces como mi ley corre tanto el eje de la discusión quedan Larreta y Patricia Bullrich teóricamente más hacia el centro de esa discusión yo siempre hago un ejemplo en términos numéricos o sea nosotros estamos discutiendo del 1 al 10 y hay posiciones extremas que serían el 1 y el 10 y algunas intermedias que serían el 5 el problema es que viene de repente un Milley o una Elisa Carrió o incluso una Bullrich y mientras estábamos discutiendo del 1 al 10 te plantea 50 y el sistema de medios de la Argentina se sube sobre ese corrimiento del umbral de lo que se puede discutir y entonces dice bueno ahora es entre 1 y 50 claro entonces el centro entre 1 y 50 ya es 25 no es 5 entonces para uno estar en el centro o incluso para quedar a la izquierda uno se tiene que ir corriendo y corriendo y corriendo de lo que pensaba para que no lo titlen no de extremista de recontra-entremista pero te corrieron el eje el umbral de lo que estábamos discutiendo bueno con Milley pasó efectivamente eso corrió tanto los ejes o sea Milley habla de dinamitar el banco central Patricia Bullrich dijo hace un par de días que va a entrar con una cámara a filmar las reservas reservas que no están guardadas ningún banco tiene sus reservas guardadas en una caja fuerte ningún país las tiene esas reservas son un estado contable pero bueno sí efectivamente han corrido mucho el umbral de lo que se puede discutir y no y de verdad yo no sé cuánto cuánto llega por ejemplo ustedes han oído hablar de la causa cuadernos claro sí claro 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 cómo no se enteraron se enteraron de que en la Argentina hubo hace cinco años exactamente el primero de agosto del 2018 hubo una razia donde había personas que figuraban en unos papeles y las detuvieron a las cinco de la mañana sin condena sin prueba sin nada empresarios exfuncionarios etcétera y estuvieron detenidos más de un año en cárceles sin condena y no tienen condena al día de hoy bueno hace unos días se terminó de hacer la pericia que tendría que haber hecho el día uno y lo que quedó demostrado es que esos cuadernos fueron escritos por varias personas adulterados sumaron nombres se los dictaron mil etcétera o sea los cuadernos fueron truchos cinco años después y eso sucedió en la Argentina durante el gobierno de una derecha que todavía te hablaba de libertades de democracia de que no te iba a reprimir etcétera imagínense primero si hubiera regido el Estado de Derecho no hubiera ido gente presa por mera aparición en unas hojas que ahora sabemos que son truchas bueno imagínense lo que pueden hacer si vuelven al gobierno porque todo eso no tuvo ninguna consecuencia los jueces que hicieron eso están en sus cargos los fiscales están en sus cargos la gente que armó eso está en sus cargos los periodistas que fueron parte de eso siguen en los mismos canales y en los mismos medios y los dirigentes políticos que eran gobierno en ese entonces y que fueron parte de esa persecución hoy son candidatos por eso insisto en que estamos en la Argentina podés ir preso porque alguien te pone en una hoja se lo da un juez amigo y el juez te manda detener y pasó no estoy hablando de una fantasía no es Narnia le pasó y le pasó al dueño del medio donde yo trabajaba fue preso por estar agregado en ese cuaderno preso preso un tiempo largo entonces ¿qué le puede pasar ahora al dueño del otro medio donde yo trabajo? y también puede ir preso porque a alguien se le ocurre por eso insisto estamos en una en una en una bisagra muy fuerte en la Argentina Ari ¿dónde podremos ver la cobertura de ti de tus compañeros el próximo domingo a través de la elección por otros medios? explicarnos un poquito nosotros vamos a hacer una cobertura con el destape el destape va a ser la base que es el medio donde yo trabajo que ahora hemos logrado tener ya un canal de televisión propio después de muchos años y de haber sido también el destape web claro el destape web nosotros trabajábamos en un medio donde sus dueños también fueron encarcelados fuimos despedidos perseguidos puestos en listas negras amenazados etcétera bueno finalmente hemos logrado reconstruir todo eso y tener pero un canal propio que es el destape que sale por el cable de Argentina por la televisión digital pero vamos a hacer una cobertura junto con otros medios que también han sido parte de una resistencia frente a todo esto que son Futurock Gelatina la revista Crisis Siempre Soy el programa de Tonietti Mate y otros más así que el 13 de agosto lo van a poder ver nosotros ustedes nos pueden ver por YouTube así que tenemos nuestro canal de YouTube para que puedan seguir ahí las elecciones el 13 de agosto y las de octubre y si hay balotaje en noviembre también estaremos muy atentos y ojalá podamos estar por allí en alguna de esas instancias Ari Lijalad periodista y politólogo argentino gracias por acompañarnos muchas gracias gracias a ustedes un abrazo nos vamos a la sola nos vamos nos vamos rápidamente muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Sin Fronteras hasta el próximo domingo chau 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 Gracias por ver el video.